Cuando estamos solos El tiempo ha pasado, no somos los mismos Fuimos llegar al fin del camino Ay, espiralos Cuando te quiero en la boca Y decirme voy Llegando tu cama rota Y sentir dolor Al recordar nuestra historia Y morir de amor Para el día de sol El tiempo pasa lento al contarlo en horas El nuestro no fue más que un los agudos Hicemos mil promesas sin pensar que ahora No queda de lo nuestro más que polvo y humor Y decir adiós Cuando te quiero en la boca Y decirme voy Llegando tu cama rota Y sentir dolor Lo que es decirle auxíl